La empresa fue fundada en diciembre de 2015 Yo soy la responsable de Barcelona y el fundador se llama Menomar Schepens, está aquí Entonces, nosotros ahora estamos disponibles en Barcelona Al día de hoy tenemos casi 600 negocios en Barcelona, 600 tiendas locales Y nuestra aplicación está funcionando en iPhone, Android, está visible en la página web Y también tenemos una herramienta de comerciantes para que comerciantes puedan subir sus productos Añadir descripción, cambiar el precio, añadir la descripción de su tienda y toda la información necesaria Nosotros en la aplicación tenemos varias categorías Por ejemplo, arte y diseño, hogar y decoración, niños y bebés, moda y accesorios, ropa y zapatos Libros, comida y restaurantes y salud y cuidado personal El tipo de tiendas que forman parte de nuestra plataforma son todas tiendas que no forman parte de cadenas grandes Son todas tiendas que representan el diseño local Que son galerías de arte, productos hechos a mano Y si hablamos del tipo de usuario de nuestra aplicación Es perfectamente adaptada para el usuario residente local para descubrir las tiendas en alrededor O también para el turista La aplicación puede ser usada tanto de casa, estando cómodamente en el sofá En el colchón, mirando todas las tiendas que hay en el barrio O también perfectamente caminando por la ciudad y descubriendo con el mapa todas las tiendas que hay en alrededor ¿Por qué Yuge? ¿Por qué hemos creado este producto? Nosotros apostamos en el comercio local Creemos en el comercio de proximidad Y como sabemos todos, nos tocó la crisis La crisis empezó en 2008 Y esto no ha ayudado a comercios locales a sobrevivir Además hay muchas cadenas grandes y comercios locales todos los días Tienen una dificultad para sobrevivir en el mercado local Entonces, y un factor muy importante también hay que decir que es la venta online Porque la venta online está machacando el comercio Y no vamos a ir lejos Por ejemplo, la semana pasada fue el Black Friday Que todo el mundo lo sabe Es el Viernes Negro Y solamente hablando, por ejemplo, de Estados Unidos Dando unos números Ahí se ha vendido mil millones de dólares Solamente a través de venta online ¿Qué nos aportan esos datos? Bueno, mirando los datos podemos decir Que por ejemplo, está cambiando la manera del usuario Está cambiando la manera de comprar ¿Qué significa esto? Que el usuario suele pasar más tiempo en su casa Haciendo compra online Entonces, ¿qué pasa? Esto está haciendo muchísimo daño al comercio local Porque comercio local, en muchos casos, vende productos Que normalmente no se puede comprar online Por ejemplo, yo soy mujer y me gusta ir a comprar los vestidos Entonces, claro, no es la misma experiencia Recibir un vestido en la caja O probarlo, ver cómo me queda Compartirlo con mis amigos Hablar directamente con la persona en la tienda Porque es también relación humana que cuenta muchísimo Entonces, por eso hemos creado Yuge Porque creemos que al final Nuestra idea es crear perfil de una tienda Y dar una idea, una impresión De cómo la tienda es por dentro Y como ya he dicho El mercado está cambiando Entonces, nosotros hemos ajustado nuestra aplicación Que uno puede usarla desde su casa Estando perfectamente en el colchón Como hemos dicho Que la gente ya suele salir menos Y comprar más online Entonces, uno puede estar cómodamente en su colchón Y ver todas las tiendas Pero la idea es apoyar y atraer la gente Volver la gente directamente a la tienda Entonces, uno en su colchón Está mirando todas las cosas que le interesan Pero al final tiene que ir a volver a la tienda Al comercio local Entonces, nuestra misión es atraer la gente En las tiendas de nuevo Y como hemos dicho Que el mercado está cambiando Y nuestra aplicación también es diferente Nos ajustamos también al mercado Nosotros no cobramos ninguna venta Por venta Ya que no es una venta online Nosotros trabajamos a través De una suscripción mensual De $19.95 al mes Y tenemos una sección De tiendas recomendadas Que vale $9.95 al mes Y como estamos muy felices de estar hoy Compartir este momento con vosotros Hoy tenemos una oferta especial Que toda la gente que hace suscripción hoy Recibe un mes gratuitamente En la tienda de listas recomendadas Pues, muchísimas gracias a todos Gracias por vuestra presencia Y ya está Gracias Vosotros potser sois los que Només apostáis Per un posicionament Molt concret Aquest de la botiga singular Sí Ya lo diéu d'entrada Per competir En las grandes cadenas Sí Ho diéu obertament Dona mucha importancia A la imagen ¿No? Al diseño Sí Bueno, como he dicho Siempre estamos Elegimos las tiendas Cuando empezamos Al principio Empezamos Seleccionar un poco Las tiendas Y ver Por cada sector Un poquito Pero hemos hecho Algunas promociones También Pero La mejor experiencia Es cuando las tiendas Hablan entre ellas Entonces En principio Hemos hecho una selección Es un nivel Apostamos muchísimo En la imagen De sacar buenas Calidades de fotos De dar una imagen Buena De cómo es la tienda Por dentro Entonces Cuando una persona La ve Tiene Más o menos Una idea De lo que le puede ofrecer Del tipo de productos Que tiene Y cómo es por dentro Esta es la Y eso de la cualidad De las fotos No puede ser un handicap Es decir ¿Cala una cámara especial? ¿Molta resolución? No Porque el día de hoy Nosotros todos Usamos teléfonos móviles Todos Tenemos un iPhone O un Android Y al día de hoy Las cámaras Están evolucionando Muchísimo Y como un ejemplo Por ejemplo El Ayuntamiento de Barcelona Ha puesto Una imagen De iPhone 6 De una foto En Carrera de Aragó Entonces Con lo que nos enseña Que realmente Como se dice en catalán No cal Tener una cámara No hace falta Tener una cámara Para hacer fotos buenas Realmente nosotros Siempre también Asesoramos Y damos consejos A los comerciantes Como es mejor sacar una foto Por ejemplo Tener luz buena Mejor luz del día Siempre asesoramos Apostamos en moda Porque también tenemos Muchas galerías de arte También valoramos muchísimo Arte Pero tenemos mucha parte Que son tiendas de moda También Aproveito Marta El 080 On el tenemos Y cuando El tenemos El 30 de junio 3 de febrero Al Teatro Nacional De Cataluña Ah perfecto También tenemos una oferta Escolta Parlamos también De turismo Sí De turismo El turista Es un perfil D'usuario Al cual Us encamineu O simplemente Esteu oberts Si hay alguna mena De campanya Dirigida ahí Bueno Nosotros En principio Lo primero Y lo más importante Es el público Local Los residentes Que viven aquí Pero no nos olvidamos De turista tampoco Porque turista Es también importante Barcelona Tiene cada año Un incremento De turista Que viene aquí De diferentes países Y el turista También forma Una parte Importante De esta ciudad Entonces Como he dicho Lo primero Y lo más importante Es el local Pero tampoco Nos olvidamos Del turista Y por esto mismo Nuestra aplicación Está disponible En muchos mercados En Apple Store En Google Play Hemos hecho Una lista De los países Por ejemplo De turistas Que visitan Normalmente Barcelona Hemos hecho Top Ten La lista Y de estos países También hemos traducido Nuestra aplicación Está disponible En seis idiomas Para turistas Que visitan Por ejemplo En francés Holandés Inglés Ruso Español Catalán Entonces también Entendemos Que es muy importante Si ofrecemos El producto Al turista También hay que Aportar los idiomas Ahora que hablabas Una mica D'aquestes botigas Singulars Venía al cap ¿Es posible Que alguna botiga Vull que Travellar con vosotros Y digueu No ¿Ets muy cutre? Es muy buena pregunta Es muy difícil En principio Decir a una botiga Que es muy cutre En principio Tenemos Tenemos los requisitos Para entrar En nuestra aplicación No tiene que ser Una tienda De cadena grande Tiene que ser Una tienda Que representa El diseño local Tiene que ser Una tienda Que ofrece Productos También al mercado Local Entonces En principio Yo creo que No hay tantas Tiendas cutres Y de cada tienda Se puede sacar El partido Importante que la tienda Quiera colaborar Y entre las dos partes Siempre se puede encontrar Una solución Última pregunta Al nom ¿Yuge? Sí ¿Dombe? ¿Domchurt? Sí El nombre Yuge En principio Viene del inglés Que es una palabra Que es huge Que significa Grande Enorme Maravilloso Pero nosotros Hemos usado El argot Que se usa En Nueva York Que es huge Entonces Y también tenemos Derecho sobre esta palabra Nosotros Usamos esta palabra La idea es Dar gran impacto En pequeño comercio Abans d'entrar A parlar Amb el Menor Que os estábio En publicitat El Donald Trump Sí Es que Claro Esta palabra Como Donald Trump Y Bernie Sanders Vienen los dos De Nueva York Y es una palabra Que se usa muchísimo En Nueva York Cuando uno pone Yuge En buscador Google Por el palabra Por SEO Nos hace muchísima Publicidad Entonces Es buena para nosotros Porque al final Nos sube el ranking De nuestra aplicación Ok Ok Bueno Gracias Natalia Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias